Mi amor Que nos entierren juntos en la misma tunda Porque por ahí se rumura que nos van a matar Si Dios lo permite en el cielo y en la tierra Y aquí al infinito nos tendremos que adorar Que nos entierren juntos en la misma tunda Y de ser posible en el mismo cajón Que estemos frente a frente para darnos besos Y que eternamente después de muertos gozar nuestro amor Que nos entierren juntos en la misma tunda Y de ser posible en el mismo cajón Que estemos frente a frente para darnos besos Y que eternamente después de muertos gozar nuestro amor Mi amor Y que eternamente después de muertos gozar nuestro amor